Chicos, les quiero presentar a Amtun. Amtun pertenece a la comunidad shuar de la selva amazónica de nuestro querido país, Ecuador. ¡Pujamec, chicos! ¿Pujamec? ¿Qué significa Pujamec? Significa ola en shuar. ¡Pujamec, Amtun! ¡Qué gusto conocerte! ¡Y qué lindo traje tienes! ¡Deja de verte! ¡Guau! ¡Qué hermoso tu traje! Cuéntame, Amtun. Hoy nos quieres enseñar a hacer algo muy divertido para los niños, ¿verdad? Sí, tía Sabi. Hoy les quiero enseñar a hacer un palo de lluvia. ¿Un palo de lluvia? ¿El instrumento musical? Sí, sí, tía Sabi. Como el que tienes tú. ¡Ay, como este! Miren, chicos, este es mi palo de lluvia. Cuéntanos, Amtun. ¿Qué materiales vamos a necesitar para hacer nuestro palo de lluvia? Tía Sabi, tía Sabi, vas a necesitar rollos de papel. Si tienes uno largo o grande como el mío, algo así, tía Sabi, sería mucho mejor. Pero también podemos usar rollos pequeños y los unimos con la cinta adhesiva. Algo así, ¿verdad, Amtun? Sí, tía Sabi, así mismo. Un vaso con un poco de agua, goma y un pincel. También vas a necesitar tijeras, tía Sabi. Yo ya he pegado dos pequeños y con este vamos a pegar el tercero. y para el sonido de nuestro palo de lluvia vamos a necesitar semillas mira estas semillitas nosotros utilizamos en mi comunidad suar para hacer collares como el que tengo puesto o este que tengo aquí en mi mano este tipo o qué bonito este tipo de semillas también nos pueden servir para colocar adentro de nuestro palo de lluvia pero si no tienes semillas como las que tengo yo tú puedes utilizar cualquier grano seco arroz lenteja maíz lo que tengas en casa tía sami papel aluminio o espirales de metal o de plástico para un mejor sonido y necesitamos cartón para recortar las bases de los extremos de nuestro palo de lluvia marcadores para decorar muy bien chicos ahora si estamos listos para hacer nuestro palo de lluvia hay diferentes técnicas en realidad para hacer nuestro palo de lluvia casero pero Antun me ha enseñado una que va a ser la que vamos a aplicar el día de hoy en este momento vamos a hacer el palo de todos tía sami todos me gustan el naranja orange y ya el verde green y ya el murado purple bueno el rosado pink y ya listo listo entonces ahora vamos a hacer su palo de lluvia como a Antun le gustaría que su palo de lluvia sea muy colorido vamos a comenzar a cortar el papel crepe franjitas de diferentes colores con un marcador vamos a dibujar el contorno de nuestro tubo para luego cortar lo que va a ser la base de los extremos del palo de lluvia usaremos la cinta adhesiva para pegar los extremos y luego vamos a colocar en todo el tubo la goma con agua que habíamos mezclado anteriormente y entonces empezamos a colocar cada una de las franjas de colores nos vamos a asegurar de siempre humedecer la base mientras vamos colocando los diferentes colores y las diferentes franjas ¡guau! miren chicos que colorido ese palo de lluvia te gusta Antun me encanta tía Samy ahora vamos a preparar el relleno usamos las tiritas de papel aluminio porque eso nos va a ayudar a que las semillas cuando vayan cuando deslicen de arriba hacia abajo lo hagan con más lentitud si no tienes papel aluminio puedes tal vez encontrar espirales ya sea de plástico o de metal hay gente que usa clavos pero nosotros por seguridad mejor usamos el papel aluminio entonces Antun la tarea para esta semana va a ser elaborar tu propio palo de lluvia y puedes hacerlo y decorarlo como tú quieras puedes usar la técnica del papel crepe como lo hice yo como este de aquí pues tal vez forrarlo con un papel de regalo parecido a este de acá o puedes hacer la técnica del papel toalla de cocina para que tú luego que se seque le puedas pintar o decorar como tú quieras que tengan una linda semana chao adiós 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 Gracias por ver el video